Cuando queráis, me interrumpís y ya está. Voy despacito y ya está. Así que, empiezo. Bueno, esto fue lo último que vimos. Os dije que en los años 50, en plena Guerra Fría, pues Franco va a hacer lo posible por intentar abrir su régimen o por lo menos intentar que la acepten. Dentro de las pandillas europeas, Estados Unidos ve a Franco como un posible apoyo para poder controlar, entre comillas, o alguien en Europa que pueda controlar también lo que es la expansión de la Unión Soviética y eso lo va a aprovechar Franco bastante bien. Bueno, aquí tenemos Eisenhower, que se está dando un abrazo con Franco. Y esto fue lo último que os estoy explicando, ¿no? Las bases estadounidenses en España, Zaragoza, Torrejón y Rota, a cambio de ayuda económica que están fundamentales para el desarrollo económico. Hola, hola. Bienvenida. Estoy empezando, acabo de empezar, ¿eh? O sea que, tranqui, tranqui. Y lo que estaba diciendo, aquí en esta foto está Eisenhower y Franco, cuando dijimos que durante la Guerra Fría, pues, Estados Unidos, pues, en cierto modo, va a ayudar, ¿no?, a perpetuarse el régimen de Franco, ¿no?, por la ayuda que le va a prestar. Con las bases y demás. Aquí tenéis un enlace, intentad ver los enlaces porque son bastante aclaratorios. Claro, España en estos momentos, con la apertura, o por lo menos con la ayuda que tenía en Estados Unidos, entra en 1955 a formar parte de Naciones Unidas. Entonces, ese aislamiento que tuvo el régimen franquista, sobre todo, durante los años 40 y al final de la Segunda Guerra Mundial, pues, si os dais cuenta, pues, consigue eliminarlo, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Hay otro dato también muy importante que no aparece recogido aquí, y os lo he puesto aquí. Y es el concordato con el Vaticano en 1953. Bueno, el Estado franquista da muchas concesiones a la Iglesia Católica, pero, a su vez, recibe el reconocimiento definitivo del mundo católico. Entonces, Franco consigue, entre comillas, sobrevivir a ese momento de tensión después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la coyuntura histórica y política, sobre todo relacionada con la Guerra Fría, y se mantiene en el poder. En esta época, ya en los años 50, hay un cambio radical de política económica. Entonces, dejamos la autorquía y, con este aperturismo, se intenta buscar una manera de dinamizar la economía en España, a través de una serie de planes y de desarrollo. Esto va a ser muy importante, porque, si os dais cuenta, ya lo veremos, cómo, por un lado, la economía va por un lado, mejor dicho, y, por otro lado, el régimen franquista va por otro, me refiero a la ideología. Porque, claro, es complicado mantener un sistema en el cual se empieza a liberizar, me refiero, económicamente, dentro de una dictadura. Y eso van a ser las contradicciones que va a tener el régimen durante esta década, una década de los, bueno, ya los de los 50 y los años 60. Y es lo que os explico aquí. No he querido meter mucha historia sobre asuntos económicos, se le he puesto algunas notas, porque lo tenéis que conocer. Entonces, fijaros, nos dice eso, los profundos cambios socioeconómicos que se están produciendo no estuvieron acompañados de las transformaciones políticas. Entonces, se ponen cambios socioeconómicos muy importantes que ayudan al desarrollo económico de este país, pero la política sería estancada en una dictadura, si ya no tan totalitaria, porque el filofarcismo lo había dejado a un lado, se había camuflado, pero sí muy autoritario. Entonces, creo una serie de leyes en esta época, que sería, por ejemplo, la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958. Todas estas leyes fundamentales del Estado franquista las tenemos que conocer. Y, bueno, en esta ley sustituye el contenido franquista por el de Movimiento, que sigue siendo partido único. Y, como os pongo aquí en esta nota, claro, todos los altos cargos civiles o militares pasarán a ser considerados miembros del movimiento y que los funcionarios quedasen obligados a jugar a sus principios fundamentales. Es más o menos más de lo mismo, lo único que cambia por el concepto del movimiento, ¿no? Y este punto, el plan de estabilización de 1959, es muy importante, porque supone el fin del periodo de la autarquía y de esa carestía y empieza un desarrollo económico muy, muy potente en España que dará paso al desarrollismo. Y dentro del plan de estabilización, aquí se ha puesto una nota. A ver, aquí aparecen muchas cosas, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta esto, los planes de desarrollo. Se van a producir una serie de planes de desarrollo que lo van a intentar es dinamizar la industria en España. En negrito aparecen estos cerebros, ¿no?, que van a intentar dinamizar la economía de este país. Laureano López Rodo, López Bravo, aparece por ahí. Y, bueno, pues que dengueche esa idea, ¿vale? El principio, perdón, el plan de estabilización y los planes de desarrollo que van a hacer que se pase de una economía autárquica, o no creo que de una economía de subsistencia, para poder sobrevivir con lo que tenía, a una economía más moderna o que se va a intentar desarrollar de una manera bastante más potente. Esta misma idea aparece recogida en estos dos recuadros. Entonces, si os doy cuenta, en los años 60 aparecen dos familias políticas fundamentales en el régimen. Por un lado, los tecnócratas de Lopurdei, bueno, que aquí nos hablan de Carrero Blanco, ya veremos quién es Carrero Blanco. Entre los que destacaron, Laureano López Rodo, que hemos visto hace un momento, cuando hablábamos de los planes de desarrollo, y López Bravo y Fraga. Esta gente, ¿qué va a intentar hacer? Lo vuelvo a repetir. Oye, si tenéis cualquier duda, por favor, paradme, ¿vale? La liberalización económica para modernizar el país. Cada uno con eso. España en los años 50 estaba hecha, voy a decir, una mierda. Estaba fatal. Entonces, intentan generar un desarrollo económico, y teniendo en cuenta que en estos momentos han conseguido un aperturismo, por lo menos que las potencias europeas no les tengan aislados. Pero, fijaros aquí la contradicción. Mantienen intactos los principios autoritarios y ultracatólicos del régimen. La economía va por un lado, el régimen, la política del régimen, se mantiene firme en sus convicciones. Claro, ¿cuál es la idea de estos tecnópatas? Fijaros, objetivo a medio plazo era entronizar a una monarquía autoritaria, claro, cuando Franco muriera, una monarquía autoritaria, en la figura de don Juan Carlos de Borro, que permitirá la perpetuación del franquismo una vez fallecido Franco. Esta gente planteaba, bueno, pues, venga, modernizamos la economía, pero, de aspecto político, cuando muera Franco, don Juan Carlos de Borro va a seguir los pastos de Franco, generando una dictadura o una monarquía autoritaria, ¿vale? Dentro del franquismo había otra parte, que eran los reformistas del movimiento, que pedían que el régimen se modernizara o, por lo menos, se transformara, de alguna manera, ¿no?, hacia posiciones más moderadas. ¿Quién va a encabezar esto? Fernando Castiela, Manuel Fraga, que os tiene que sonar, porque durante muchos años fue el presidente de Alianza Popular, lo que antiguamente así se llamaba el Partido Popular, y Antonio Solirruy. Bueno, esto lo veremos sobre todo en la transición, cuando veamos estas dos posturas. Por ahora bien, ¿no?, os habéis medio enterado de todo esto, ¿no?, que es un poquito más complejo. Claro, lo que estamos diciendo, medidas liberizadoras que se van a desarrollar en el punto de vista económico durante el régimen franquista, y eso va a hacer que España crezca económicamente, y, bueno, y que mantenga una estabilidad, es lo que viene aquí. Esto va a legitimar si cabe más la dictadura franquista, porque la gente se va a dar cuenta que, bueno, esos diez años de miseria, de pobreza, de la autarquía, se van a cambiar y el nivel de vida va a mejorar, de una buena parte de la población. Pero, también, paralelamente, la oposición al régimen también se va a fortalecer en los años finales de los 50, y sobre todo en los años 60. Mirad, una de las características, o una de las hechos más relevantes en este periodo, fue el contubernio de Múnich. Y ahora os explico qué es esto del contubernio de Múnich. Aquí hay una notita, ahí abajo hay un texto, os lo voy leyendo, ya lo digo, pararme cuando me entendáis algo, me queráis parar por lo que sea, ¿vale? Lo dice por aquí. Tras un largo periodo de enfrentamiento en el exilio, los partidos republicanos comenzaron a agruparse y establecieron contactos con fuerzas monárquicas y democráticas. En 1962, un centenar de delegados procedentes del interior, procedentes de España, y del exilio denunciaron en Múnich la naturaleza antidemocrática del régimen. Bueno, año 1962. Hay una reunión en Múnich, en Alemania, con gente que había volado desde España y con gente que estaba en el desilio, para intentarnos plantear una serie de cuestiones que, en cierto modo, intentan democratizar el Estado de España. Claro, me río un poquito porque decían ¿qué creéis que pensó Franco cuando se enteró de esto? ¿Qué creéis? Decidme. Bueno, a lo mejor lo leemos, ¿no? Mirad el texto, he cogido y he subrayado las ideas más importantes. En este texto, el acuerdo político que crean estas personas, que se llaman a Múnich, dice que la integración de España o la integración de todos los países de Europa exige instituciones democráticas. Se supone que España había entrado ahora en la Unión Europea, o por lo menos había entrado, en la Unión Europea no, pero había entrado, o sea, había, le habían dejado de dejar aislada, estaba intentando entrar dentro del mercado europeo, mercado, sí, del mercado europeo, y claro, dicen esta gente que España necesita instituciones democráticas entre Europa. Y fijaros los puntos que ellos plantean en el 62 en Múnich. Instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas. Nosotros también vimos en lo que es el Foro de los Españoles, del 45, como la mayoría de las instituciones democráticas, nada, ¿no? Derecho de la persona humana, de la libertad, persona de expresión, o de la subrayada, lo más importante. Supresión de la censura gubernativa, libertades sindicales, o sea, eliminar el sindicato vertical, sobre la base democrática, defensa por los trabajadores, que se puedan permitir huelgas en España, y que se organizen partidos políticos, que no se le haya un partido político, y por lo tanto, que existe una oposición. Ahora, ¿cómo creéis que le sentó a Franco este Congreso de Múnich, en el 62? ¿Cómo creéis? No muy bien, ¿no? Me estoy enterando, ¿no? Lo que estoy diciendo. Claro, esta gente plantea una serie de ideas que a Franco como que no le van a gustar ni un pelo. De hecho, le va a hablar de esta reunión como el contubernio de Múnich, como una unión de gente que quiere eliminar el régimen franquista. Bueno, intentaban democratizar el país. Franco razonó, suspendiendo el artículo 14 del Foro de los Españoles, el artículo 14 decía que los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional. Entonces, elimina esto, hay gente que está fuera de España, alguna no la deja ni llegar, los destierra, bueno, tremendo. Bueno, se adoptaron medidas represivas contra esta gente, algunos asistentes al Congreso fueron desterrados, como estoy diciendo, fregaros el artículo, ¿no? Y, bueno, en este periodo, en los años 60, en España comenzó un periodo de agitación social y protesta universitaria también paralelamente a lo que estamos diciendo. En este ámbito político, de, en cierto modo, bastante tenso que se produce en España, ¿no?, de una militancia que quiere, en cierto modo, desequilibrar al régimen, se crea el Tribunal de Ordenes Públicas. ¿Qué te lo llevó así? El Tribunal de Orden Público. Con efecto de la campaña internacional destaca la ejecución de los comunistas Julián Rimao. A Julián Rimao lo ejecutan y la opinión pública de Europa se echa en contra del régimen franquista. Y para intentar un poco maquillar estos tribunales se crea el Tribunal de Orden Público. Desgrado por jueces civiles, pasó a encargarse de delitos políticos y actividades subversivas. Pero no va va a seguir igual de represivo. Por tanto, aquí una nota. El top o Tribunal de Orden Público no significa una disminución de la represión, jugaría a obreros, profesionales y estudiantes por su opinión política. La creación de este tribunal pretendía suavizar el perfil de la dictadura en el exterior, pero seguía siendo bastante represivo. Bueno, pues sigo un poquito más y no hay ninguna duda por ahora. Creo que os estáis enterando y no me parezco, por favor. Y bueno, mirad, hasta el 67 no se intenta atornar la imagen del régimen y entonces cuando entra en vigor esta ley es muy importante. Yo ayer me metí en el Guaritano Oficial del Estado del 67 para ver la fuente primaria y estuve no leyéndolo entero porque no soy tan friki, pero estuve leyendo algunos párrafos y los he pegado aquí para que entendáis un poquito esta teoría. La ley orgánica del 67 la voy leyendo y me voy parando. Es una especie de constitución que contempla la existencia de un jefe de gobierno distinto al jefe del Estado. Esto ya es un paso porque, Franco, sabéis que lo era todo y en esta ley orgánica dan paso a diferenciar jefe de gobierno y jefe del Estado. Lo he puesto aquí creo que el artículo, sí, esto lo busqué ayer, el artículo 3, artículo 14, el presidente del gobierno habrá de ser español y será designado por el jefe del Estado a propuesta interna al Consejo del Reino. Pero si os dais cuenta ya aparece una diferencia entre jefe del gobierno y jefe del Estado, cosa que no aparecía anteriormente. Aseguraba el carácter legislativo de las cortes, de esas cortes franquistas. esta ley introducía un sufragio muy limitado para elegir a un tercio de los miembros de la corte. Otro punto importante es el aumento del número de procuradores de las cortes. Bueno, la consolidación de la institución monárquica. Mirad, esto también es fundamental, la consolidación de la institución monárquica. Lo que es lo mismo, que Franco recoge en esta ley orgánica que con su fallecimiento pues se daría paso si lo ven bien el gobierno que estuviera gobernado en su momento a la instalación de una monarquía en España. Entonces, la institución monárquica se consolida. Os le he sacado aquí una parte del texto que aparece recogida en la ley orgánica. Confirmada, lo voy a dar aquí para que sea mejor, sí, confirmada la institución monárquica del régimen, ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del jefe del Estado, jefe de la Franco, y que hubiese designado sucesor el Consejo de Regencia asumirá los poderes. Deban proponer y deben proponer a las cortes a título de rey. Lo que he puesto aquí, claro, a subrayar, lo que he puesto aquí es mucho más largo, pero lo que quiero que os deis cuenta es eso, que aparece recogida la ley orgánica que a la muerte de Franco va a haber un monarca, va a haber un rey. Bueno, no me va a quedar ¿qué haces? Gracias. No me va a quedar otra que tenga que una opción, os lo he dicho, que es inhabilitar las notaciones de los participantes y no me gustaría hacerlo, me imagino que será Eva, así que te lo voy a dejar abierto, ¿vale? Yo no maestro. Ah, ¿no eres tú? Bueno, vale, vale, como a veces no lo haces tú. Bueno, bueno, ¿sigo? ¿Os estoy enterando a todo esto? Sí, ¿no? A ver si voy a estar hablando solo. Sí, 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 sí. Vale, por ahora va bien, ¿no? Por ahora va bien. Pues sigo un poquito más. Vaya fiesta que lleváis mientras que os doy clase. Bueno, bueno, y en España el hecho de contemplar la posibilidad de crear asociaciones políticas. Bueno, a pasar este tipo de avance, la libertad se mantuvo firme en la estructura del Estado y Franco continuó acumulando el poder de forma autoritaria. A pesar de las reformas que se intentan introducir en la Ley Orgánica del Estado de 1967, Franco sigue teniendo prácticamente todos los poderes. ¿Vale? Y lo vamos a ver aquí abajo en un texto. También se crea más adelante una ley de prensa que atenuaba la censura. O lo que es lo mismo. Que te dejaba publicar más cosas pero tenía una censura previa. O lo que es lo mismo. Imagínate, tú publicas algo y te lo dejan publicar. Pero con el tiempo, si lo leen, si no les gusta lo que han escrito, te pueden perseguir. Entonces un poco también esta ley de prensa un poco sí que no. Y os lo he puesto aquí también. Suprimir la censura previa permite la publicación de nuevas revistas periódicas y de libros hasta el momento prohibido. Pero fijaros, un sistema de multas o pensiones para penalizar las publicaciones. Bueno, sigo. Un poquito más, si no tienen ninguna duda. Aquí aparece el texto de la ley orgánica. No, no aparece el texto, es el preámbulo. Y aquí lo que aparece es lo que os he dicho hace un momento. Cuando he dicho que Franco prácticamente no pierde ningún poder. Continúa acumulando el poder de forma autoritaria. Fijaros, en la ley orgánica nos dice al principio el jefe del Estado tiene la soberanía nacional, el poder político-administrativo, la jefatura nacional del movimiento, lo que es lo mismo, es el jefe del partido único, que es el movimiento que era falange, ¿no? Cuida las leyes, poder legislativo, fundamento del reino, sanción y promulgar las leyes, su ejecución, poder ejecutivo, mando supremo del ejército, se administra la justicia, lo que es lo mismo. Franco sigue teniendo todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sí, ¿no? Os lo estoy enterando. ¿Sigo? Un poquito más. ¿Vale? Este texto habla sobre qué entendía Franco sobre los partidos políticos. Bueno, que no quiere ni verlos. Voy a avanzar un poquito más y seguimos. Al final de los 60, al final de los 60, aumenta la posición al régimen franquista. Y también aumenta el declive físico de Franco. Nos dije que Franco tenía Parkinson y cada vez, pues, se le va complicando más la enfermedad. Y nombra a Carrero Blanco vicepresidente del gobierno. Carrero Blanco seguía una línea continuista, muy autoritaria e inmovilista dentro del régimen franquista. Y en el 73 pasa a ser presidente del gobierno. Ya habéis visto que en la ley orgánica del Estado planteaba la disminución entre el jefe de Estado y el presidente del gobierno. que va a ser Carrero Blanco presidente del gobierno. En el 79, Franco decidió nombrar al príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor de la jefatura del Estado a título de rey. Es en estos momentos cuando Franco decide nombrar a don Juan Carlos de Borbón sucesor de la jefatura del Estado a título de rey. O lo que es lo mismo, su sucesor, el que después de la muerte de Franco iba a gobernar como quería Franco como él. Aunque luego le va a salir rana. Esto va a ser muy importante. Os aconsejo, no os quiero ser pesados que veáis estos vídeos porque son muy, muy aclaratorios. Os pongo aquí una nota también sobre esto. En el 79, Franco hizo que las cortes nombrasen al príncipe de Juan Carlos sucesor de la jefatura del Estado una vez que se hubiese durado su compromiso en el mantenimiento del régimen. Este nombramiento se llevó a cabo debido a la preocupación de que Franco muriera y el régimen estuviese en peligro. Con el nombramiento de Juan Carlos Franco quería haber asegurado la continuidad del régimen. Pero decía que todo estaba atado y bien atado. Lo peor mismo, que tenía ya su sucesor y que Juan Carlos de Borbón él pretendía que continuara sus pasos, que fuera un monarca dictatorial, que era una dictadura en España. Bueno, aquí nos dicen que en estos años también hubo una grave crisis gubernamental provocada por el caso Matesa. Hemos dicho que hubo una ley de prensa que permitió que se publicaran más cosas y salieron a la luz cosas como el caso Matesa, una empresa catalana que había un fraude financiero y que dentro del gobierno había gente que estaba implicada. Bueno, pues esto creó una instabilidad dentro del gobierno franquista y bueno, se me voy con el llamado gobierno monocolor con Luis Carrero Blanco y Laureano López Rodo. Me imagino que estoy probando, ¿no? Lo de levantar la mano no es que les preguntarme nada. Bueno, sigo probando. Maestro, dime. ¿Puedo ir al baño? Pues... Bueno, vale, está bien. Oye, pero toma el paseo. Oye, apúntate en la lista, ¿de acuerdo? Apúntate en la lista y si quieres te doy el pasillo te doy el corazón, como tú quieras. Vale, el corazón mola más. El corazón mola más. El que no te gemela con el corazón es que no tiene corazón. Bueno, venga, ahora te veo, ¿vale? Lo que estoy diciendo, este escándalo creó un gobierno monocolor, ¿no? De Luis Carrero Blanco y Laureano López Rodo. Lo que es lo mismo, un gobierno bastante turístico. Otro punto importante al final del franquismo es que se agudiza el terrorismo. No sé si os suena, o tiene que sonar ETA y demás, ¿no? Pues empieza a desarrollarse el terrorismo de ETA. Se producen los juicios de Burgos, una serie de penas de muerte que se redactan, bueno, el decreto de represión del terrorismo, os he puesto aquí también de qué va esto. Y bueno, se abre un proceso contra dirigentes de condiciones obreras. hay un asesinato o un atentado muy fuerte que produce ETA en estos momentos, el 20 de diciembre, pues ETA asesina a Carrero Blanco y esto va a ser un atentado muy, muy espectacular. No recuerdo si eran 50 kilos de explosivos los que van a utilizar para detonar esa bomba que estaba debajo de la carretera, hicieron un túnel para ponerlo debajo de la carretera y cuando pasaba el coche de Carrero Blanco pues hicieron estallar esa bomba el 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 coche dio tal explosión que coge que se elevó tan alto que subió una que subió una tapia no subió bueno, que empezó a volar el coche y cayó encima dentro de un colegio alto la tapia y demás fue un atentado realmente espectacular me refiero al aspecto de que fue muy fuerte y conmocionó mucho a todo el régimen franquista y ahí la puso en una posición como una banda a tener en cuenta bueno pues el asignado Carrero Blanco os aconsejo que le deis un click ahí también para que lo veáis porque realmente es espectacular lo que pasó por aquí bueno pues tras la muerte de Carrero Blanco se nombra Carlos Saler Navarro que representaba el búnker lo que lo vimos aquellos franquistas que no querían ningún tipo de cambio de régimen franquista y en el 75 se condena muerta presa el data bueno por eso dentro de la historia franquista era normal estamos ya en la muerte de Franco fijaros que hemos ido avanzando y estamos en el 20 de noviembre de 1975 y finalmente después de agonizar de una serie de complicaciones en su enfermedad Franco muere os he puesto aquí el parte médico de Franco para que veáis en cierto modo cómo termina este hombre en cierto modo yo os dije yo cuando leí la biografía de Juan Pablo Fusi y estuve leyendo pues como las complicaciones que tuvo este hombre al final de su vida hasta me daba me daba pena el ser humano no el personaje evidentemente no me puede dar pena un dictador que filmaba las penas de muerte tomando café pero sí el ser humano como tal porque fijaros que fuera médico y leyera este parte mirad este es el último parte médico de Franco enfermedad de Parkinson infarto de miocardio ulcera digestiva con hemorragia masiva peritonitis fracaso renal agudo trombloflevitis bronconomanía shock endotóxico parada cardio irreversible si os dais cuenta este hombre en sus últimos meses de vida fueron una auténtica condena fue horrible lo que tuvo que pasar el dictador en la cama intentaron hacer lo posible por mantenerlo en vida pero en una agonía constante bueno a la muerte del dictador a la muerte de Franco el 29 de 75 el final del franquismo se plantea en un contexto internacional claro desfavorable porque en otros países que había dictaduras empiezan a surgir democracias como en Grecia o en Portugal y por otro lado en el Sáhara se produce la marcha verde no sé si os suena lo de la marcha verde pues sobrepuesto aquí una nota también relacionada con la marcha verde pues el rey de Marruecos Hassan II monta la marcha verde y varios cientos de miles de marroquíes desarmados se presentaron de las fronteras del Sáhara os recuerdo que el Sáhara era español y bueno el último reducto español por descolonizar y esto que hizo que finalmente el gobierno de Navarro pues pues abandonó a los saharauis a su suerte y Marruecos pues se repartió el Sáhara junto con Mauritania y a día de hoy pues el pueblo saharaui pues está exiliado esperando volver a sus territorios eso del Sáhara seguro que os tiene que sonar bueno finalmente en el 76 se crea la ley para reforma política la ley para reforma política esta ley es muy importante y lo veremos en el tema de la transición porque esta va a establecer las condiciones las condiciones para para conseguir más adelante crear la transición para que condiciones mínimas para elegir una corte es por sufraje universal que pudieran llevar a cabo la reforma de las demás leyes fundamentales entonces es muy importante la ley para la reforma política del 76 va bien por ahora o se estáis enterando de esta primera parte explicado me quedan 7-8 minutos y terminaré la clase por ahora por ahora va bien por tu bien porque vives del baño y el resto si bien bien si bueno lo demás cualquier duda que tengáis por favor me preguntáis bueno si os dais cuenta lo que es como diría yo la política que lleva a cabo el régimen franquista las diferentes leyes las hemos tratado hasta llegar aquí ir mirando los links por favor ir mirando el temario me vais preguntando en cuanto a los apoyos sociales que tiene el franquismo esta parte de la teoría es bastante sencilla porque nos habla en cierto modo no volvamos a repetir lo mismo pero si nos habla un poquito más detenidamente sobre los apoyos sociales que tiene Franco durante su dictado durante el régimen franquista bueno aquí nos dice bueno casi 40 años pues se organizó gracias a una serie de familias que se llamaban del franquismo también despolitización de la clase popular esto es muy importante lo vamos a ver ahora fijaros cuáles son las tres tipologías que se van a producir durante el régimen franquista el primero el apoyo un sector de la sociedad que va a apoyar al régimen franquista por otro lado la pasividad que va a ser una mayoría muy importante esto lo decía Anna Arendt que era una filósofa cuando hablaba sobre el nacionalsocialismo alemán y hablaba sobre los totalitarismos y creo que alguna vez os lo he dicho en clase que la dictadura lo que quieren muchas veces más que los apoyes a muerte es que no pienses que directamente tengas pasividad ante los acontecimientos y ante lo que te pasa en la vida durante esos régimen porque si no piensas o por lo menos tienes esa pasividad no eres peligroso en el momento que nosotros discernimos que reflexionamos sobre las cosas que nos podemos poner tener una opinión personal sobre las cosas un criterio y nos posicionamos podemos llegar a ser peligrosos por lo tanto la pasividad es algo fundamental que persigue todo el régimen autoritario dictatorial simplemente que no pienses que no reflexiones que simplemente acates las órdenes y por otro lado el rechazo entonces apoyo pasividad y el rechazo ¿apoyo de quién? de las élites económicas y sociales pues imaginaros terratenientes empresarios financieros comerciantes profesiones liberales también adhesión de los medianos y pequeños propietarios del norte de España también apoyaron al régimen franquista y al alzamiento militar y mirad tengo algo que decir aquí en el 39 la clase media formada por un sector social políticamente desconcertado bueno durante la gracia se había visto claramente desbordada por las revoluciones sociales ¿os acordáis que hablábamos de cómo en el régimen republicano pues un sector determinado intentaba generar esta revolución colectivista y demás pues un sector de este moderado que era democrático en cierto modo pues también le tenía miedo a estas cosas ¿no? entonces aunque tenía un rechazo a la ideología franquista también tenía ese trauma de la guerra ¿no? de esa entonces en cierto modo actuó de manera pasiva o apolítica no quería meterse en problemas y quería bueno pues dejar que el tiempo pasara los carlistas también apoyaran el régimen también de manera importante y bueno y una buena parte de los sectores populares se consideran perdedores de la guerra civil y fueron los primeros protagonistas de la oposición al franquismo quizás los sectores más populares pues serán los que van a iniciar esta bueno van a estar en contra del régimen franquista pero claro ya lo hemos visto al principio del tema represión la represión del régimen franquista los primeros años fue muy dura el miedo hace poco vi una película que se llama La trinchera infinita quiero recordar que se llamaba así que ganó un Goya el mejor actor ahora no me sale el nombre tiene un plazo de actor y la película va de los topos me refiero de aquellas personas que tras terminar la guerra civil se tuvieron que esconder esconder en sus casas que dentro de las casas crearon falsos techos falsas paredes que se estuvieron emparedados y nunca mejor dicho entre paredes y pared por miedo a la represión que podía tener el régimen franquista sobre ellos estuvieron hasta 30 años metidos o escondidos hasta que se creó la línea amnistía y esto ocurrió en este país fijaros hasta que punto el miedo a la represión no pudo haber en este país os lo aconsejo aunque es dura la película y el control policial junto con el hambre la miseria el miedo la represión y el afán de superviviente esta es Netflix la película pues esa peli a ver no os voy a engañar la peli dura porque cuenta la historia también es muy trepidante aunque no lo parezca cuenta la historia de este hombre que intenta escapar al final de la guerra civil y bueno se mete intenta por eso lo intentan esconder y se tira el tío prácticamente hasta el 65 que creo que fue la línea amnistía escondido para que no lo no lo encontrara pero en su casa entre pared y pared bueno y refleja mucho también esa cantidad de personas ¿no? de cientos de personas miles que estuvieron escondidas ¿no? por el miedo a la represión bueno evolución social y ya voy terminando las familias la base social del franquismo ¿cuáles son estas familias que van a ayudar al franquismo? pues si os dais cuenta de negritas suelo poner quizás en un país directamente lo más importante la oligarquía agraria las industriales y financieras el ejército la falange los monárquicos los católicos todos estos grupos son fundamentales para mantener el mantenimiento del régimen franquista mirad aquí volvemos a hablar un poco de las etapas pero nos fijamos en cierto modo cómo se van desarrollando los apoyos del franquismo entonces durante la etapa azul y ya con esto termino el 39 al 45 se produce el predominio farangista y ya lo sabéis porque ya sabemos que fue una etapa en la cual Franco coge muchas ideas de Gilles y de Mussolini su ordenación absoluta de los vencidos en la guerra estado policial militarizado política de terror en las zonas donde se salían más rechazados como el país vasco de Cataluña la pena de muerte se vuelve a instalar en este país pues ya os puedes imaginar ¿no? ¿cuál es el objetivo principal del régimen franquista durante la época azul? durante estos primeros cinco años desde el 40 al 45 fundamentalmente pues eliminar cualquier vestigio de oposición como garantía de la propia supervivencia del nuevo régimen o lo que es lo mismo la represión contra aquellos que habían formado parte del Frente Popular o que eran republicanos pues aquí nos habla un poquito de cómo se va desarrollando ¿no? recluidos en campos de concentración aquellas personas ¿no? que eran controlados al régimen en las cárceles volvimos a la primera parte del tema la depuración de funcionarios fijaros que claro si yo si aquí empezar una dictadura autoritaria yo lo dije en clase a los primeros que van a depurar o quitar de en medio son los profesores porque en cierto modo los profesores y dependiendo de qué asignatura os hacen reflexionar y pensar daros cuenta que lo más importante independiente de los contenidos que podamos dar ahora en cualquier momento es la capacidad que tengáis vosotros de analizarlos y de generar vuestro criterio sobre ellos ¿no? y no crearos o creeros lo que yo os diga porque sí sino que reflexionéis sobre ello y tengáis vuestro criterio propio ¿no? entonces es muy peligroso para un régimen autoritario el hecho de crear librepensadores entonces a los primeros que depuran son sobre todo a los funcionarios y más que otra cosa a los profesores y maestros ¿no? funcionarios sospechosos es el apartado de supuesto profesores de todos los niveles por supuesto funcionarios de ayuntamiento diputaciones ministerios constituidos pues combatientes y prisioneros ¿no? bueno pues esta gente ¿cómo lograba su plaza? pues títulos académicos improvisados por medio de exámenes patriotas es lo que le llaman los ¿cómo se decía esto? bueno gente bueno enchufada por decirlo de alguna manera ¿no? o gente que sería muy afín al régimen franquista bueno pues lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí porque queda un minuto y espero que os haya servido la clase que os hayáis enterado y no sé como siempre pues muchas gracias por estar ahí pues seguir atentos y atentas y no sé qué deciros más un abrazo muy fuerte que seguimos adelante que nos queda muy poquito para terminar el temario y gracias a vosotros pues y a mí también como no lo vamos a conseguir y que mucho ánimo y un beso muy fuerte ¿vale? pues aquí dejamos la clase gracias nada a vosotros y cuelgo y oye por cierto a los de arte damos clase ahora a menos cuarto me imagino pregunto vale no se os he escuchado muy convencidos pero bueno como queráis bueno como ya me lo dices ¿vale Claudia? bien gracias a vosotros